Ecuador, Ecuador, Ecuador El más chingón, discos el más eh Siempre pa' arriba, siempre pa' arriba Música de barrios para latinos Vamos cantando, vamos bailando Vamos cantando, vamos bailando La rica cumbia, canchis, canchis 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 Mi vecindita me anda diciendo Mi vecindita me anda diciendo Contigo de lo, canchis, canchis Bailó la cumbia, canchis, canchis Contigo flaco, canchis, canchis Bailó la cumbia, canchis, canchis Mi abuelita con mi abuelito, mi abuelita con mi abuelito De vez en cuando, canchis, canchis, bailan la cumbia, canchis, canchis De cuando pueden, canchis, canchis, bailan la cumbia, canchis, canchis De esa señora con el vecino, de esa señora con el vecino De cuando pueden, canchis, canchis, bailan la cumbia, canchis, canchis De cuando pueden, canchis, canchis, bailan la cumbia, canchis, canchis Música, audio e iluminación Estos hermosos, 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 hermosos La señorita cuando se canse, la señorita cuando se canse De día y de noche, canchis, canchis, bailan la cumbia, canchis, canchis Todas las noches, canchis, canchis, bailan la cumbia, canchis, canchis Estos muchachos de los padrinos, estos muchachos de los padrinos A cada rato, canchis, canchis, tocan la cumbia, canchis, canchis A cada rato, canchis, canchis, tocan la cumbia, canchis, canchis Y la sabrosura de los padrinos con el canchis, canchis Pa' acá mi gente, y la pala dice Pa' la huachapada Ven chica, que baile su canchis, canchis La señorita no tiene novio, la señorita no tiene novio Pero ya sabe, canchis, canchis, bailan la cumbia, canchis, canchis Pero ya sabe, canchis, canchis, bailan la cumbia, canchis, canchis Esa chiquilla que a mí me gusta, esa chiquilla que a mí me gusta Conmigo quiere, canchis, canchis, bailan la cumbia, canchis, canchis Conmigo quiere, canchis, canchis, bailan la cumbia, canchis, canchis Y nuevamente la pala, para mi canchis, canchis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!